Amigos y bueno parlantes, bienvenidos a otra revisada de The Jules, su servidor y autor de este, pues de estas cosas, ¿verdad? Y esta vez les traemos nada más, y donde nos traemos porque somos varios en el equipo, o sea yo y yo y yo, les traigo nada más y nada menos que a esta muchacha, a esta dama de hierro incorruptible, que es Windblade de Transformers, Robots in Disguise, que pues ya hemos visto una Windblade de Generations, pues era un molde, pues sí estaba bonito, pero pues tenía sus debilidades, esta interpretación, esta interpretación, más bien ya estoy hablando horrible, esta interpretación que tiene en Robots in Disguise está muy bonita y también su juguete, ¿por qué? Hallaron la manera en cómo ponerle su, 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 pues un estuche de la espada, que va aquí abajo, y aparte lo podemos posar amigos, o sea, tiene aquí un, este, como, piecita que sale, entonces miren, lo pueden poner así, y se queda muy bien, ¿no? O sea, para tener el modo vehículo, no tenemos que hacer malabares, y obviamente aquí va atorada, en esta de aquí, se forma automáticamente como ustedes forman al robot, aquí tiene esta, su mango, entonces aquí lo ponemos, y ya tenemos a Windblade, ya que la tenemos así de cerca, pues es una escultura, un esculpido sencillo, pero bonito, ¿verdad? Es muy roja, muy muy roja la figura, parecido al esquema de transformación a la Generations, pues aquí vemos sus tacones, porque es de mucho tacón, ella no usa tacón galleta, usa tacón alto, y vamos a transformarla, de la siguiente manera, levantamos su parte de la cola, del avión, no de ella, subimos, y bajamos esto para acá, obviamente pues ya se le ven sus manitas aquí, separamos esto acá, le damos vuelta a su cintura, separamos sus piernas, esto de acá atrás, la cola la subimos y la bajamos, así la batimos, este lo bajamos así, y tenemos a Windblade, muy rápida transformación, vamos a ponerle su su portaespadas que van aquí en estas hendiduras que tiene aquí, para que le quede, ay Dios mío, a ver, a ver si acá, no, estoy pero bien menso, bueno, después de como siete horas que traté en ponérsela, ya, este, este es Windblade, aquí, obviamente esto va aquí, aquí, junto, como para tenerlo aquí en su cintura, para que saque, obviamente, rápidamente su, su espada, vean nada más, o sea, muy bien, como pueden ver como mi Windblade, pues es de mano grande, o sea, que todo lo que agarre, pues se le va a hacer chiquito, pero pues no le hace, entonces, este, pues le ponemos su espada, ay Dios mío, ahí está, le ponemos su espada, y ya que andamos, aquí, pues vamos a ver su cara, digo, obviamente, aquí le hacían falta que pintaran de negro acá, todo esto de acá, de acá su cara, es muy, muy roja la figura, también se le desprende, ahí está su peineta asesina, a ver, aquí está, ahí está, miren, la peineta asesina, va acá en su, ustedes, tiene su maquillaje, vean nada más que chulada de figura, igual un poquito de detalle en la pintura no hubiera estado mal, pero no desmerece, porque el molde es muy padre, siento que está, está mejor que la de la San Diego Comic Con, porque se la veo como muy gris, trae su código, ahí es Canelo, para que jueguen en el juego de su celular, valga la redundancia, este, se le mueven sus turbinitas y toda la cosa, incluso ruedan, a ver, se acaba por acá, tiene toda la silueta de la Fembot, para la Fembot de hoy, Wimbledon, muy bien, vamos a bajarnos para ver qué onda, ahí vamos a ver su bellísimo rostro, vamos a ver acá, sus piecitos, muy bonita, toda la fuerza Fembot en ella, vamos a ponerla acá, de perfil así, muy bien, ahí mismo tiene todo esto aquí en la espalda, pues en algún lugar tendría que caber, ya vieron, esto se debate, pues para, pongamos acá, pues facilita la transformación, pero pues se ven, aunque no es tan necesario, muy bonita amigos, de verdad, altamente recomendable para su colección de Robots in Disguise, que cada vez se están poniendo más buena la serie y las figuras, y sobre todo los enemigos y la transformación de estos, igual también esta actividad, esta muchacha, Wimbledon, ya vimos que va a haber Robots in Disguise para rato, porque para el año que entra tenemos, pues muchas figuras, como el Sunwave, como Blur, como Bullion, tenemos muchísimas, entonces este, vamos a seguir adquiriendo estas bellísimas figuras, y yo los dejo aquí con esta bellísima estampa de esta señorita, Wimbledon, la dama de hierro incorruptible, justiciada y cazadora de combiners, en toda su rojosidad, ahí, ya se nos fue de nylon, obviamente, pues le podemos quitar esta, va, ahí está, y pues amigos, eso es todo, y nos vemos en la siguiente, hasta luego.